Las primeras 11 viviendas del proyecto Simi Casa de Manta se entregaron a familias que al menos uno de sus miembros tiene discapacidad. Mi casa está muy bonita, estoy feliz, agradecida. Estas son sus historias. Vimos afectadas en este terremoto. Más allá, por donde está el banquito, era la cocina. El vicepresidente Jorge Glass acompañó a Jovita López en su mudanza. Ella junto con sus tres hijos se acogieron al incentivo del gobierno para tener casa propia. La nueva vivienda de Jovita es antisísmica, tiene tres cuartos, cocina de inducción, servicios básicos y está adecuada para su discapacidad. Una casa propia donde nadie nos va a votar. Y a recuperar poquito a poquito lo que perdí en el terremoto. Ahora sí voy a salir adelante con mis hijos y a darle el buen estudio para que se aline la vida en los futuros. Al igual que la historia de Jovita y sus hijos, 10 familias más iniciarán una nueva etapa en su vida con el apoyo de todos. Yo tengo cinco niños. Tengo tres niños decapacitados, dos niñas menores de edad y yo también tengo problemas de capacidad o de activa. Cayeron los niños enfermos con el Zika, los iba al subcentro. Gracias a Dios ya me llegó el momento de estar viviendo en una casa digna. Qué linda está mi casa, está preciosa. Ya nunca me imaginé tener una casita así. Hay luz, una casita segura. Le dije al vicepresidente, muchísimas gracias de corazón. Ya no voy a estar viviendo con temores de que de un momento a otro mi casa se me va a caer. Lo que yo siempre he deseado con mis hijos, tener una vida digna. El terremoto que pasó, se me cayó encima la pared mía, mi hija casi queda aplastada. Yo aquí en la Bélgara de los Esteros 2 me siento muy feliz, mis hijos están contentos. Tendemos atención médica, las comedias no nos faltan. Mi casa va a tener así vivienda. Va a tener todas las comodidades de mi hijo. Yo tengo un niño con discapacidad y va a tener todo lo necesario para él. Le han brindado el apoyo a mi hijo, a la gente. Está bonito, está chévere, pintadita. Cumplir todo ese sueño que más quería mi hijo, que tenía, que tenía su propia casa. Donde vivir, compartir, jugar. ¡Viva la compañera! Con casitas sismo resistentes, prestan todas las garantías, las seguridades, las estamos entregando ya con la cocina eléctrica de inducción. Las historias de cada uno de ellos son gente que está de pie, que sigue adelante, que con una sonrisa enfrenta el desafío. Y esa confianza de la que estamos muy agradecidos de que no están solos. Desde un principio, desde que estábamos en el albergue, se preocuparon por nosotros. Creo que nunca nos dejaron abandonados, siempre estuvieron ahí. Me siento feliz por mi casa nueva, estoy feliz con mi familia. Ecuador Crece, Vicepresidencia de la República.